Y a mí lo personal me da mucho gusto poder venir aquí a la Colonia Infonavit, poder venir a servir, a ayudar, a seguir trabajando, porque ese es el compromiso que adquirimos a partir del primero de octubre, estar a la altura de las expectativas y dar definitivamente, dar los resultados y las soluciones a las peticiones que ustedes nos han demandado. Miércoles Ciudadano, este obviamente es un programa que trabajamos con distintas actividades que complementan el encuentro del funcionario con el vecino. Buscamos la convivencia, pero aparte de la convivencia, traer beneficios de manera gratuita al alcance de los vecinos de los que habitan este importante sector. También aprovecho para poderles compartir lo que hemos estado haciendo desde la obra pública, pavimentación con carpeta asfáltica en Lago del Norte entre Avenida Tecnológico y Privada Laguna del Norte, con una inversión de más de un millón cincuenta mil pesos. Y por otro lado, la construcción de áreas verdes en Privada B1, edificio Reynosa en Ayuntamiento, y Luis Echeverría con un monto y una inversión de ochocientos cuarenta mil pesos. Adicionalmente, viene la construcción de áreas verdes y aparatos ejercitadores en Privada B10 y Privada B9. Hemos realizado, alcalde, en Tocolonia, en las instalaciones de la UAP, ya estuvimos ahí y hemos estado en Escuela Digni Moderna.